bueno amigos vengo del hospital no sé si me ven de hacerme los rayos x pero no pudieron no acepta mi seguro eso así que tengo que ir a chequear a otro lado a ver qué tal y pues ni modo vamos a ver qué hacemos ahorita y bueno chicos aprovechando el tiempo de que voy manejando aquí en la 495 y él es platicando porque me siento tranquilo platicando a ustedes lo que está pasando antes de ir al hospital para hacerme los rayos x fui donde el cardiólogo ya fui ya tengo cardiólogo pero es mujer el nombre no le puede el cardiólogo a ver el nombre correcto el cardiólogo bueno como ustedes quieran llamarse el cardiólogo fui un montón de preguntas desde que si tuviste varicelas ha tenido papelas dolores náuseas a las mujeres les preguntan si se han estado embarazadas y han perdido bebés todo eso pregunta enfermedades venerias transmisión sexual todo eso me pregunto qué medicamento uso me pusieron un montón de como diámosle como calcomanía pero no son calcomanía obviamente me pusieron seis aquí abajo aquí abajo de aquí aquí abajo de las chichis diámosle me pusieron dos aquí uno en el brazo izquierdo y me pusieron uno en cada pantorre en cada pie me hicieron el estudio aquí lo llevo por cierto es un estudio que le hacen a uno y gracias a mi dios amigos salió bien salí normal me tomó la presión la tenía a 150 por 89 me dijo está alta pero no está tan mal me entonces la cardióloga obviamente como lo dice para esto del corazón y todo eso me dijo de que cuando me toman la presión me la tienen que tomar con unos aparatos de esas que le ponen a uno grande porque porque yo soy una persona grande y si me toman la presión con algo normal normal se puede decir que el normal me aprieta mucho entonces por consecuencia si me aprieta mucho la presión me va a salir elevada me dijo así que tú tienes que tomarte la presión con con uno large me dijo o sea largo entonces tengo que comprar uno que traiga algo para tomarse la presión largo o sea como la fajita digamos que no sé que le ponen a uno y eso como doctor mi ex doctor tiene que haberlo sabido tiene que saberlo y a mí me toma me tomaba la presión siempre con con ese normal y siempre que siempre siempre me apretaba bien duro y me dolía entonces me imagino que no es una excusa porque yo sé que también no tenía alta la presión pero tal vez eso hubiera influido bastante en que me tomaran la presión y con ese aparato pequeño pero bueno ahora que yo ya sé eso tengo que conseguirme uno de mi tamaño verdad y cuando le enseñé las medicinas que me había dado mi doctor la cardióloga me eliminó una medicina me dijo no sé por qué él te ha dado esta medicina si ya tienes esta así que sólo vas a tomar yo tomaba la los sortán en la licinopril y me dijo la licinopril descáptala no la tomé ya me va a mandar algo a la farmacia porque a mí se me hincha los tobillos y todo eso por lo mismo pero no es algo que sea muy fuerte mejor y entonces esta pastilla que te voy a enviar me dijo te va a ayudar a la presión y te va a ayudar a eso también me suelen para que le dicen sueldo algo así parece que le dicen sueldo entonces vengo contento del de la doctora la cardióloga me sentí un poco extraño no les voy a mentir porque estaba entre medio de viejitos y me sentía bien raro porque era el único joven que estaba en la oficina de ahí todo eran adultos mayores y se me quedaban viendo obviamente a decir wow este muchacho joven y ya con problemas verdad pero gracias a dios este examen que me hicieron me salió bien salí normal entonces me van a hacer un eco del corazón pero eso va a ser hasta en abril hasta el 19 de abril me va a hacer el eco de mi corazón mejor y bueno ahorita me voy a hacer los rayos x me tengo que hacer la prueba del kobe y también me mi madre me llamó se me cortó lo que estaba hablando pues pero como les decía me tengo que hacer la la cita con el nutricionista el psicólogo qué más bueno no solo eso creo yo que que me falta me van a hacer una endoscopia y para eso me tienen que hacer la prueba del kobe para para yo saber que no tengo nada me tienen que hacer la prueba del kobe guau mango la muchacha vende mango ahí afuera de la casa de ella guau me llegas a gente que se rebusca de la mejor forma para generar ingresos y amigos créanme me siento más tranquilo la azúcar me salió guau esos números que estoy viendo tenía días de no verlo y eso que no me estoy tomando medicina por eso me dijo el doctor este doctor que de la cirugía me dijo se me quedó viendo y quizás no sé si lo dijo así bueno me dijo tú puedes bajar de peso medio solo tienes que hacer es cambiar tu ambiente solo eso y créanme que hay veces el ambiente que uno está a su alrededor de las cosas que uno pasa alrededor muchas veces aunque no lo queramos tomar aunque no lo queramos aceptar el ambiente de las personas que nos rodean nos afectan muchísimo y no me digan que no pero hay veces créanme de que ahí no lo voy a decir en mi caso porque yo no estoy rodeado de gente tóxica pero hay muchas personas que quizás puede hacer que estén rodeado de personas tóxicas pero por el amor que le tienen a esas personas no o sea no lo vi entonces entonces eso es un punto muy importante el ambiente en el que vives es el que también te va a ayudar a estar bien o a estar mal porque definitivamente si estás en un ambiente tóxico te vas a estar mal y eso es es así amigos y me entenderán y pues bueno ya voy ahorita vuelvo a la casa quiero ir al baño y pues ahí está mi papá hoy no trabajé voy a ver si voy a hacer las compras que hago del cosco porque no he ido al cosco para trabajar no va a comprar para mí y pues tengo que ir a comprar tengo que investigar bien donde me van a hacer los rayos x porque no creo que en el laboratorio en el que voy aquí me hagan esos rayos x así que amigos gracias a todas las personas maravillosas que me siguen y que están pendientes de mí que dan esas palabras de aliento y créanme de que no me voy a dar por vencido soy una persona súper positiva y sé que voy a salir de esto y un par de meses amigos nos vamos a estar leyendo de esta situación que viví primero dios así será gracias por su apoyo ya saben se llaman en mis redes sociales como arroba luiscibrian no arroba luis-cibrian en instagram y en tiktok como arroba luiscibrian1989 también me pueden seguir en facebook page como cibrian skate ya saben gracias por su apoyo que dios los bendiga adiós